Prohibido perdérselo después del telediario aquí en La Uno. Que tengan muy buena noche, feliz Navidad, nos vemos mañana. Adiós, Ana. Adiós, Sergio, hasta mañana. Pues terminamos así los deportes y hoy vamos a despedir el telediario hablando de robótica, una ciencia que ya forma parte de nuestra vida cotidiana, aunque muchas veces no nos demos cuenta. Algunos estudios pronostican que en poco más de un lustro, más de la mitad de los trabajadores actuales serán reemplazados por máquinas, pero a la vez se crearán muchos más puestos de trabajo. Buenas noches, hasta mañana.